Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Atención al mega video de hoy porque hoy de verdad my friends Vengo con contenido muy interesante Hoy vamos a ir a hacer la misión Que vino con la actualización de diciembre De Assassin's Creed Origins Una misión que viene con un icono en rojo ahí, todo chulito Y vamos a ver que tal está A ver, digo yo que será la misión que nos introduzca al modo orda Así que vamos a ver como es, veremos Si está interesante, tengo fe en esta misión así que Vamos a ver que tal Así que dicho todo esto chicos, ponedos bien cómodos Dejar un mega like en este video si os gusta y a los que si Que viene ahora, que viene ahora O lo sabéis, o lo sabéis, ponedos bien cómodos Y comencemos con el mega video, let's go Bueno chicos, pues ya estamos aquí en Assassin's Creed Origins Y atención que vamos a ir A la nueva misión que han metido Tras la actualización, así que vamos a ver que tal está Pero antes, quiero enseñaros una cosa Fijaros aquí chicos, fijaros, vale Nos vamos al menú, nos vamos A opciones La selección de juego Y para que veáis que no os miento, dificultad Pesadilla, vale chicos La dificultad pesadilla es una nueva Dificultad obviamente y es la más difícil del juego Y es la que debería haber sido difícil Desde el principio del juego, vale Esta dificultad debería haberse llamado difícil Y ser la que venía de base en el juego Pero bueno, la han querido poner así Y modo pesadilla Por cierto chicos, tras la actualización Fijaros que chulada Han puesto tics a las localizaciones Que hemos completado Y la verdad, viene super bien Para gente que no se haya conseguido todavía los trofeos Yo en mi caso, por ejemplo, si que los tengo Pero bueno chicos, para localizaciones y todo Viene super bien La misión secundaria se llega Aquí llega un nuevo contendiente Y creo que esta misión chicos Da pie al modo horda Así que vamos a ir directamente a esta misión Let's go Nivel 36, eh Por cierto, me he puesto lo del rescalado de enemigos Así que todos los enemigos que nos encontramos Serán nivel 40, 41 O incluso 42 Eso es lo único que tiene sentido Vale, vamos a ver ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal trato? Huyó como un cobarde Y dejó que capturaran a mis gladiadores ¿Gladiadores? ¿No saben protegerse a sí mismos? Estaban durmiendo Se suponía que Egidio tenía que hacer guardia Mis dos mejores gladiadores Kosei y Huamukota Nos dirigíamos a la arena Cuando nos emboscaron unos bandidos Conseguí escapar Serás cobarde Te traeré a tus gladiadores Pero deja en paz a este pobre hombre Cuando encuentres a mis hombres Llévalos directamente a la arena de Cirene Vale chicos Aquí llega un nuevo contendiente Vamos a la misión Y listo Me he dado cuenta que con esta Esta tuya está guapísimo, ¿vale? Pero es que con la máscara No se escucha demasiado bien Pero bueno chicos Estamos a 700 metros Así que vamos al objetivo Por cierto Me he estado dando cuenta Y de verdad Ahora con esta dificultad Los combates sí son complicados Es decir Te matan de nada De un toque Te revientan Entonces hay que ir con cuidado chicos Pero bueno Es un reto que mola A ver Vamos a ver Esto tiene que estar por aquí, ¿no? Más a Aquí están justo aquí Ahí está Vale chicos Tenemos que ir a esta zona Vamos a mirar un momento Esto Ah no, no Están metidos en la cueva, ¿eh? Es decir Que tenemos que meternos por esa cueva Y listo Vale Vamos a ir por aquí Y lo hacemos ¿Vale? Fíjate Ya de un golpe Lo que nos ha quitado, ¿eh? Me mola Es que la hecha es muy bestia Vale chicos Si os enseño un poquito de combate Aunque luego si desbloqueamos el modo horda Pues iremos un ratillo O haré un vídeo indicado al modo horda Pero más que nada Para enseñar un poquito esto Dispara Eso es Vale Ahora Cuidado, cuidado Madre mía, tío Fijaros Fijaros El fuego ya El daño que hace Bestial, ¿eh? Vale Recuerdamos un poquito de vida Y vamos a por este Eso es Recupera Listo Vamos Joder Rafipi Los tiros a la cabeza Ahí Madre mía Decía yo No hay vídeo Que no haga un tiro a la cabeza Siempre te cabe uno Vale Cogemos aquí el agredador Y nos vamos Vale Eso es Vale, chicos Pues Misión completada Tendría que caer más gladiadores Ese canalla Nos traicionó Fingió su propio secuestro ¿Qué? Los bandidos Trataron a Kosei Como a un amigo Y le dieron un caballo ¿Tienes idea De a dónde ha ido? Le dijeron Que todo estaba preparado En el lago De la montaña del norte Si lo encuentras Dale un puñetazo De mi parte ¿Vale? Por supuesto Danasís y Egidio Te esperan en la arena De Firene Pero primero Deberías descansar Vale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y esa skin que tenías? Vale, chicos Encuentra a Kosei Y hazle frente Bueno, bueno, bueno Batee contra un miniboss Me mola Bueno, a ver Quien dice miniboss A lo mejor dice Un NPC normal Y ya está Vale ¿Será el lago Este? Vale Vamos a llamar a Senu Senu Be my eyes Senis ojos Pues Bueno Vale, chicos Aquí he encontrado Un carro Un carro baja Vamos Pero no sé si Tendrá algo que ver Digo yo, ¿no? Ah, mira Una niña ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Aquí Joder No soy pequeña Tengo cinco años Queda mayor Ahí va Madre mía ¿Qué te va a pasar aquí? Disculpa a mi marido Ha tenido un viaje difícil Joder, casi nos mata Tío, están aquí Haciendo cosas muy raras Haciendo cosas muy raras Tío, nos envían un objetivo Luego a otro Madre mía Pero Más transpondo Esa misión Que me esperaba Un poquito más Vamos, básicamente Cada seguramente Tengamos que ir a la arena De ciren Para luchar Y ya nos introduce El modorda A ver Ubisoft, tío De verdad Si nos metes ahí Una quest nueva Métele un poquito De, yo que sé No sé Un poco de misterio Algunas cinemáticas Hubiera estado guapo ¿No? No sé Vale, chicos Ya estamos en el objetivo Vamos a ver Qué nos dice Pero no le va a gustar Vamos ahí Venga, ahora dirá Somos los gladiadores ¿Dónde están mis gladiadores? No vendrán Huamukota está herido Y Kosei se ha declarado libre ¿Qué? Yo soy su dueño Yo soy quien dice Si es libre o no Se ha ido Te aconsejo que busques Otros luchadores Tengo una idea Te ofrezco un trato Lucha por mí Si ganas Te daré una gran recompensa Ah Eso Y firmarás la libertad de Kosei Me gusta tu estilo Entra en la arena Y gana Hazme sentir orgulloso Pero recuerda No trabajo para ti Vale Pues vamos a la arena Y ahora sí que es Entra en la arena de Ciren Y selecciona Modorda Vale, chicos Sobrevive a cinco rondas En el torneo del Modorda Ahora llega el auténtico desafío Chicos Vamos a ver qué tal está El Modorda Con la dificultad pesadilla Vale Aquí ya la cosa cambia mucho No es lo mismo jugar En dificultad fácil Dificultad normal Dificultad difícil Y dificultad pesadilla Es decir No... Yo creo que llegar a diez rondas Va a estar complicado Así que vamos a ver Qué tal se nos da al menos Cinco rondas Modorda De la arena Vale Vale, vale Sobrevive a oleadas Continuas de Contrincantes Es decir Es infinito Vale Vamos a ver qué tal está El Modorda Ojalá me dejara escoger arma Es decir Yo aún me gustaría jugar con el hacha No sé Me siento más cómodo con el hacha ¡Olé! Ahí vamos Levántate Buah, es que esto queda súper épico Por cierto Tal vez nos queda un gladiador más El... El Seleucida Creo que falta Me tengo que subir Vale Vamos a ti Es que esto es súper épico Dime por favor Que puedo... Mira, sí creo que puedo jugar con mis armas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Podemos hacer parkour por la zona de arriba? No, no, no creo Esto creo que también estaba en el... Mod arena No, creo que sí Bueno, a ver No sé Ni idea de... ¡Oh! Y la música de fondo ¡Eh! ¿Qué pasa? Me ha echado mafren Que esto me ha dado Vale No, no, no A ese Bien Vale Dale ahí Buenísima Vale Vamos a ir a por esta ahora Esquivamos Esquiva ¡Eh! Vale, quería que me había dado Digo, se la he esquivado Vale, buena Uno de cinco heladas Perfecto ¿Qué haces? Vale Es que esta hecha es buenísima, tío Porque tiene hemorragia Veneno Fijaros la que se monta aquí, tío ¿Vale? Buenísima Eh, 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 eh Vale, chicos Recuerdo que estamos en la dificultad Difícil Bueno, difícil no Perdón, pesadilla ¿Vale? Ojo, es que va a tenerlo El veneno lo que hace es que Boten, tío Que estén todo débiles Y luego está yo Que me choco contra los pinchos Y soy su normal, tío Que lo estoy haciendo súper bien Y me choco contra pinchos Oye, pues nada Nada mejor que eso Cuidado Equípate, equipate Con el este Vale, ahora Eso es Eso es Vale, chicos Recuperamos vida Madre mía Pero aquí están todos ya mal Vale, eso es Vamos a primero matar a este Vale Eso es Madre mía Joder Eh, 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 eh Vale, hay que tener mucho cuidado Porque aquí un golpe de los enemigos O sea, que parezca mentira No la puede liar, eh Vale, si ya se muere con la hemorragia Joder con los pinchos de mierda, tío De verdad No sé por qué voy Directa por ellos En plan Hey, dame el pincho Vale, vamos a matar a este Oye, estamos haciendo súper bien, tío Súper bien, súper bien Vale Eso es, tío Eso es Vale, vamos a por este Vale Eso es Vale Vamos a matar a este Madre mía Me estáis diciendo que lo estábamos haciendo súper bien Y los pinchos de mierda me han matado Vamos a hacerlo otra vez, tío ¿Qué dices? Si ya decía yo que no me cuadraba ¿Cómo es posible que teniendo toda la vida Un pincho te mate? Y en cambio, eso sí Atravesa a un enemigo con la espada y vive La lógica Tío, ¿pero qué dices? Pero vamos a ver ¿Qué tontería se está diciendo? ¿Cómo que de un golpe te mata? La tontería de No, 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 no De un golpe te mata Tú eres tonto, tío ¿Cómo te van a matar de un golpe? Vamos a ver Yo les mato de cinco golpes Y si yo de un golpe mata Pues vaya mierda Injusticia, tío Lo normal es que te quiten una barrita No sé Un... Esto, pero Esto de un golpe así que te maten ¡Eh, eh, 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 tío Pero si es que no me deja moverme, tío Flipo, tío Fijaros lo que acaba de hacer Y como digo, chicos Sobre todo Los tíos con escudo Los más peligrosos Los más peligrosos Y los que hay que huir Me cago en la pecho De mierda De verdad Llevo como 40 minutos De grabación Solamente para llegar a la arena Y... Y es que los enemigos Están rotos, tío Que sigue Me encanta El modo horda Que me encanta La nueva dificultad Que es bestial todo Pero tío Cabezado Vamos a ver ¿Cómo es posible Que un enemigo De un escudazo Te quite la mitad casi de la vida Y luego de un esparazo Te mate Y es que Por mucho que le des ha cuadrado Para esquivar No puedes esquivar No puedes esquivar Porque estás metido En un combo Vale, chicos Matamos a este Y vamos a la oleada 4 ¿Vale? Llevo ya unas cuantas Bueno, unas cuantas partidas Ya de esto Ah, no Pues faltaba este Fijaros los pinchos, tío Hay veces que quitan más Otras veces quitan menos Estoy flipando, tío De verdad Me flipan un montón los pinchos Vale, chicos Vamos a ver Qué hacemos ahora Vamos a ver si esta vez Ya lo logramos de una vez Porque Es que no es que sea difícil Es que Me Me fastidia el hecho este ¿Vale, chicos? Como estáis viendo ahí Vale Diréis Oye, ¿qué tipo? Que no sea por lo que tenía más vida Porque así con esto Le hago así Y lo mato Así que al fin y al cabo No es que sea difícil Es pillarle el truquillo Y ya está Y es que no tiene más Lo digo en serio, chicos Lo que pasa es que Hay muchas veces Que es que se ceban, tío Lo de los enemigos Es que está muy cebado Lo digo en serio ¿Vale, chicos? Igualmente vamos a hacerlo Con calma Eso es Vale Vale Vale, bien Vamos muy bien Vamos muy bien Es seguir así A este ritmo Y listo Y yo creo que es mejor Incluso dejar a A los animales Cuidado, cuidado Que se enfrenten A los enemigos Entonces sería mejor Porque así nosotros Vamos recuperando vida O lo que haga falta Y mientras esto Se van dando Eso es Vale Última aleada Fíjate Ya me he quitado No sé cuánto de vida, tío De verdad estoy flipando Con los fichos Esto de mierda, eh Mira, yo me voy de ahí Ni de No, Rafiti No se ha usado Cuidado Fíjate, fíjate Vale, menos mal Que ha sido él La hemorragia Porque digo Joder tú ¿Qué ha pasado ahí? Vale Recargamos ataque No quiero gastar todavía Al este Porque nos va a hacer falta Vale Eso es Vale Eh, eh, eh Que han salido Ya animales ¿Y esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Joder No sé qué hacer, tío Mira Paso A los animales estos Es que no No les pillo el trato ¿Qué? ¿Cómo le he quitado tan poco? Vale Cuidado Espérate Esperaros un momento Esperaros un momento Porque de verdad Estoy flipando Con los guepardos Yo no había visto Bestia tal Tan letal, eh De verdad En Asimplitoris Nos quejábamos De los hipopótamos Esto sí que es una bestia Vale, creo que queda Solamente un guepardo, ¿no? Eh, oleada 5 Bien, ya está Completado Joder, misión completa De verdad Diría Me ha costado llegar hasta aquí Sí, me ha costado Pero es que de verdad Hay veces que no sé Hay cosas que juegan muy mal Vale, cuidado Eso A él la ha matado Ahora de Vale, bueno La ha matado de una Venga Estableada También sobrevivimos O ya no Vale, cuidado Madre tú Pero ¿cuántos hay aquí? ¿Qué fiestas están montando? De verdad Esto requiere Y me concentración 800, ¿eh? Vale Matar a este Eso es Vamos a Prefiero quitar Primero a A los que tienen Vida y escudo ¿Vale? Son súper importantes Quitar de todo Digo, he muerto No, no Madre tú Vale Vale Eso es Vamos a Por los que tienen Vida Bueno, o escudo Debería haber ido A con escudo Primero Vale, primero escudo Chicos Porque yo Aunque parezca mentira Es que Los escudos No la lían más ¿Vale? Vamos a ver Esta hora Eso es Eso es Joder Buenísima Vale Vamos bien Chicos Vamos bien Ya estamos Aguantando Por aguantar Cuidado 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 Vale Vamos Vamos Vale Bien Joder El oleada 8 Vamos Ahora estamos imparables Vamos a ver Uf Madre mía Voy a ganar Echar ese Yo creo que Estaba más muerto Que yo que sé Vale Cuidado Vale Eso es Vida Necesitaba vida Vale Oleada 9 Joder Tío Joder Esa es Vale Cuidado 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 Se haceban aquí Ahora Vale Debería haberle dado Primero algún toque Vale Ahora ya Empieza a haber Muchísima gente Aquí Empieza a haber Muchísima gente Madre mía Vale Mata a ese Primero Eso es Ah Mierda No me ha dejado Joder Este mierda Tío No me ha dejado Lanzar lo que yo quería Vale Eso es Ah Repetir Vale Cuidado Eso es Vale Madre Fijaros Todos los cadáveres Que hay Tío Vale Vamos a sacar Primero la cola De las flechas Porque Estos son Un casino Vale Sobre esta Ahora Eso es Joder Ahora estamos Haciendo súper bien Chicos Madre mía Tío Ahora sí Eso es Tío Oleada Diez Tío Oleada Diez Es que nos hemos Enchupado Bien Joder No le mata No le mata No le mata a esto No le mata a esto No le mata a esto Joder Que mal lo he hecho Me he desconcentrado por completo Bien Oleada 11 Pero podría haber seguido Tío Que mal Me he desconcentrado mucho Tío Bravo Tío Quiero mi aplauso Quiero mi aplauso Joder Hay gente que ha llegado más Tío Oleadas completadas Diez He estado a puntito De verdad De conseguirla De conseguir esta Tío Lo sé que puedo conseguirla Pero ha estado muy bien Vale chicos Vamos a ver si ya me da Los objetos de misión Y todo Porque Ahí está Reclama tu recompensa Vamos a que no le va a gustar Uff ¿Qué? ¿Qué? Venga ya tío Todavía no termina la misión Madre mía chicos Que llevo casi una hora de grabación Y me siento que todavía la misión No ha acabado Joder Es larga Yo creo que no está Ten todo bien organizada Porque No sé Yo no le veo Es decir Estás ahí un rato En este Yo pensaba que cobro la recompensa Y ya está Pero no A matar a este Buena Vale Vamos a matarle Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa buena Vamos a acosar a ese Vale Ahora que se van ahí Todo nervioso ¿Qué pasa? Eso es Vale Matamos a ese Le damos aquí Mira Vengo De ahora mismo Justamente De la arena ¿Vale? Vosotros creéis que vais a poder conmigo De verdad lo digo ¿Creéis que vais a poder conmigo? Pues no Lo siento Lo siento Pero no Vamos Yo no muero en la arena Joder Eso es Vamos Vale Ven Eso es Nada Nada ¿Verdad? ¿Crees que puedes conmigo Después de estar Casi una hora en la arena? Joder Ahora eres un hombre libre Nuestro hijo Llevará tu nombre Ahí va ¿Hijo? ¿Esperáis uno? Sí Y gracias a ti Kosei estará aquí para verlo No es mucho Pero acepta esto Ahora ya no lo necesito Adiós amigo Espero que nuestros caminos Se crucen de nuevo Vale chicos Ahora sin misión completa Joder No sé cómo habría llamado A este vídeo Y toma gallo Me ha salido Me estás diciendo Que la recompensa Era una caja de reda Una caja de reda Donde me ha tocado El escudo de Antígono No 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 podía tocar Quizás un traje No podía tocar Un mega arma No El escudo de Antígono Y bueno chicos Hasta aquí lo que viene a ser Este nuevo vídeo Espero que os haya gustado Lo habré recortado obviamente Un montón Para que se haya hecho ameno Para que se haya hecho divertido Porque como digo Tengo el archivo De una hora de grabación Como digo chicos El modo horda Mola un montón Sí que es verdad Que quizás deberían de corregir Eso en los enemigos Que es imposible Que de un escudo Te quiten una barra Entra de vida Y luego de un espadazo Te maten Es que es inviable eso Me encanta el modo dificultad Chicos Me encanta que sea tan difícil Pero ojo Hay que pensar un poco Y no cebarse tanto Con los enemigos Porque es que los enemigos Han subido el nivel muchísimo Hay que jugar muy táctico Muy táctico Muy lento Y fijaros Haciéndolo así Como he llegado hasta la ronda 10 Pero luego ya me he puesto nervioso Y pues me han matado Pero bueno chicos De momento los cambios Que han metido Ubisoft En Assassin's Creed Origins Me gustan mucho Quizás Sí que bajaría un poco El nivel de los enemigos No el nivel de 40 41 42 Sino el nivel de que Te den un golpe Y te quiten tanta vida En la dificultad pesadilla Quizás reducir eso un poco Y yo creo que ya sería Perfectamente equilibrado Dicho todo esto chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado este nuevo vídeo De ser así No olvidéis dejar vuestro like Y ya sabéis Si me dais un comentario por el canal Y no estoy inscrito por alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis Ahora sí que sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós